Música Y abre la mano hacia la frente y el caballo mira a la puerta, ¿vale? Si quiero ir hacia ti, ¿cómo te llamas? Pau, mi hermano, mira. Abre la mano izquierda, vale, voy hacia ti, es abrir la mano, si yo quiero que doy una vuelta entera, abro la mano más, ¿no? Si, vale, y por uno, para avanzar, lo que te decía, habíamos dicho que no me puedo quedar atrás, tengo que ir avanzado de adelante, el caballo no se puede parar a comer, si mi caballo se para, me voy atrás, o quiero que camine, o no camina, lo que tienes que hacer con la parte de abajo de la pierna, con el talón, vale, esto de aquí, aplicar el lado de arriba, pom, pom. ¿Habéis visto lo fuerte que le he dado, no? ¿Ya habéis visto? Pau, como ha corrido. Hay que darle fuerte, porque pensar que es un animal, es que están acostumbrados y que se hacéis así como la mariposa, mirad el caballo. Y dicen, madre mía, voy a poner las botas en este que está arriba, voy a comer, vamos. ¿Vale? Por lo tanto, golpes hay que ir fuerte, si hace falta, eh, para mí, vale, pero entonces no les dejéis que se paren a comer, tener actitud, si yo quiero que yo tira la derecha y ese se hace el toque, tira el cuello, pero él no va, le digo, eh, vale, es que tener actitud con los caballos, ¿vale? Todo claro, más o menos, más o menos, es, dime. No sé que habría ni nada. No. No. Ya, ya, ya. No, ya, ya. Al revés, esto que hace, es que está pensado y sigue. Voy a comer. No, 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 no. ¿Vale? Entonces, lo importante, acordaros del nombre de vuestro caballo. ¿Por qué? Que sois muchos y es más fácil que vosotros acordéis de uno y demás o de dos. Pero vamos, ya me sigo, estamos igual, ¿vale? Durante la salida se iremos provocando y a ver si consigues aprenderlo. ¿Vale? Para bajar los dos pies fuera de los sentidos, me vuelvo a coger a la Cris, paso hacia la derecha y ya vamos. ¿Vale? Sí, Juan, estoy grabando. ¿Cómo lo tienes? ¿Bien o mal? Bien. ¿Te vas a atrever? Sí. Ahí está. Muy bien. Juan, saluda a la cámara. Vaya caballaco que tienes. Vaya caballaco que tienes, yo no soy como un trigo. ¡Vaya caballaco que tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! Ya se que es la botola parte aquí. La riega es cortina, Chavila. Coge parrieta. Recoge cerda. La riega es cortina, Chavila. Recoge cerda. La riega es cortina, Chavila.